¡Arriba ese aplauso! ¡Disfrutamos de burga la que entona el premolar! ¡Gracias! Sobran ganas de regresar, vinimos para reinventar. Todo tiempo pasado siempre fue anterior al de la actualidad. Añorar, no calciar, nos ha hablado de antes con luces y cosas así. A lo que yo nunca fui, pero igual. Yendo a todos los barrios, en cualquier lugar. Pesejar más carnaval, ya está acá en la premolar. Carnaval, gracias por invitar. Llega el día, fiesta nacional, patria. Murga y villancico, alegría y prosperidad. Mientras vuelven los milicos. Llega el día, vuelve a cantar. Llega el día, y en el medio de la actuación, se nos va la concentración. Ya está acá en la premolar. Para terminar, retomar, el tiempo que quedó atrás. No vamos a faltar, un año más, vuelve la murga. El cuaca recién empieza, pero reta de paz. Carnaval, con orden para barriadas. Y un saludo cordial. Carnaval. Celulares con tapita, y firmarte el fotolock. Tener líos en la escuela, terminar en dirección. Todo ese bello pasado, era mucho más mejor. Pilorita con chisitos, y de pantalón bigotón. Los recuerdos más bonitos, que siempre quiero llevar. La nostalgia nos invade, si a Jorge Valle no nombran. Los argentinos son dos, una manga de ladrones. Y saliamos a jugar, del primero hasta el otro. Libre de preocupaciones, perdón pueblo argentino. Se llevaba por recordar, por ejemplo... ¡Pah! ¿Te acordás de los ayer helados radioactivos, las pelitruchas que se disparaba la gente en la mitad? Pero escuchame, estar todo el día jugando en la calle, jugando a la escondida, jugando a la mancha. ¡Qué bellos tiempos, los dos mil! ¿Y ahora? ¿Les niñas? Y ahora les niñas que vienen acá al tablado no nos dan ni pelota. ¿A qué vienen? ¿A jugar, a divertirse? Ah, no, pero yo a esa edad venía, me sentaba acá bien concentradito a ver todas, todas, todas las murgas. ¿Y ahora? ¿Están todos desconcentrados? Concentración. 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 La palabra se puede reinterpretar, significa muchas cosas en cualquier lado, muchas cosas pero en un solo lugar, la verdad es que es un tema complicado. Se concentran los pilotos que manejan un avión, se concentran los que hacen el equilibrismo, se concentran en una mancha, se concentra el capital. Y el ring de dos, si lo haces en medio litro, y si la masa dividís entre el volumen, desan la concentración. Armar un puzzle de tres mil doscientas piezas, requiere concentración. Jugadores hacen entrar a la cancha, hacen la concentración. Y caminando por la... ¡Una mosca! ¿Qué onda? ¿Qué hace una mosca ahí? Quiero que las moscas es como que se lavan las manos, ¿no? Eso es de concentración. Una persona que le dice algo a otra. Es una conversación. Un ciento de esas hasta la mano en plena tarde. Es una concentración. Es el libro que tiene todas las leyes. Esa es la constitución. Una paloma fecundando a una monja. ¡Eso fue la concepción! María, ¿era una monja? ¡Ah, vieron! ¡Ya se desconcentraron! Si usted quiere empezarse a concentrar. ¡La era! Si desea concentrarse de verdad. ¡La era! Si requiere un empujón para enfocar su atención. Con la murga ejemplo le vamos a dar. Varia forma tiene la concentración. ¡La era! Aparece hasta en la televisión. ¡La era! Canal 12, Canal 10, Canal 4 y mucho más. Concentrados en pocas manos están. No, no, no. Para mí no hay que ver. O sea, los medios estuvieron concentrados por estos últimos 15 años con las élites frente a plistas que dominaron a la Radio Nacional del Uruguay y a Canal 5. Eso, eso que dice el compañero Sotelo. Ahora que tenemos la unidad censura reguladora de nuestro lado, la democracia se hace sentir. Claro, los medios tradicionales ya no van a servir a los poderes de siempre. Ahora van a servir a los poderes de toda la vida, los que gobernaron toda la historia. ¡Viva la democracia! ¡Viva! Ellos dominando como nos llega la información Y se nos complica pa' mantener fija la tensión Obtener concentración no es algo fácil Hay gente que nace sin y otra que nace Concentrarse entre las masas es la forma de lograr Subvertir las injurias del capital Urise, yo les dije que era re peligroso concentrarse ¿Quién fue? Pará, 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 fui yo, fui yo Pero es que les tenía que llamar la atención No se dan cuenta lo que están haciendo Un montón de ruido No se dan cuenta lo que hay acá La riqueza La riqueza del Uruguay Es ahí, toda concentradita Una riqueza muy concentrada No tiene techo, no está contada No se la puede ni molestar Porque se puede desconcentrar Se fue amasando con mucho esmero Ahora ya tiene unos cuantos ceros Quedó leudando, alguien se distrajo En un descuido se fue al carajo Ay, si serán distraídas esas tres mil personas Que tienen el 35% de la riqueza del país Y ni se dieron cuenta ¡Qué papá natas! Seguro ahora pensará usted Que disparate no puede ser No da vergüenza, preguntará Vergüenza sería salir a robar Riqueza Riqueza Para papá Una cuenta bancaria Ciudad vieja Que sano El paraíso fical de los feiranos Esa riqueza que tienes Viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas De manos que has explotado Tiene tres piscinas Cuatro propiedades De riqueza limpia Donde lava plata Tres veces al día Donde lava plata Tres veces al día La riqueza La heredó de su familia de nobleza No te paga ni un aporte Y el despido Y ahora se extrae Y el aire No es tan pa' esa Pero vieron Otra vez se desconcentraron Le estábamos cantando a la riqueza Que sigue ahí toda concentradita Quiere riqueza bien concentrada Que no se disperse No se distraiga Porque si todes quieren subir Hay que ponerse a repartir Con repartir no hay ningún problema Siempre que sea repartir deuda Todes debemos colaborar Pa' que ellos puedan acumular Bueno que de esto vamos a salir entre todes Porque vamos a ser una vaquita ¡Claro que sí! ¡Vamos a ser un fondo coronavirus! Dale, dale, dale ¡Ay! ¡La nostalgia! ¡Qué cosa más linda, ¿no? Conectar con los bellos momentos del pasado ¡Ay! ¡La nostalgia! ¡Qué sentimiento de mierda, ¿no? Aparte, no hay nada más uruguayo Que la noche de la nostalgia Un país pequeño Pero con el corazón enorme Que con humildad y trabajo Inventó la mejor fiesta de todas Para así conectar con el pasado Y revalorizar el presente Aparte, no hay nada más uruguayo Que la noche de la nostalgia ¿Qué otro lugar te va a inventar Un día para llorar la milonga Por cosas que ya fueron? ¿Qué sigue? ¿Eh? ¿El festival de la angustia? ¿El carnaval de la melancolía? Lo mejor de todo Es el 25 de agosto El mejor país del mundo No solo te inventa Una tremenda noche de fiesta Sino que al otro día Te lo declara Feriado nacional Para la resaca Pará, no Te está yendo al carajo Si el feriado es de mucho antes ¿Ah, sí? ¿Y por qué sería entonces el feriado? Sí, bueno Es por la La jura de Pará El natalicio de los 33 No, pará El desembarco de la bandera Sí Es el desembarco de la bandera Sea el baile Sea el baile De la tierra en que nací Hoy es noche de nostalgia Y mañana es 25 de agosto Declaratoria de la independencia De la República Oriental del Uruguay Una fecha para celebrar La patria de los orientales ¡Y yo de resaca! Sea el baile Sea el baile De la tierra en que nací La nostalgia pachanguera Con la plena del 2000 Y miles de uruguayes Salen a festejar la independencia En diversos puntos del país Aquí estamos En 18 de julio Y vemos pasar a la gente Vamos a preguntarles Si me acompaña la cámara A ver A ver vos El que está ahí El que está ahí Vení, vení Vení Decime cómo Estás festejando La independencia Yo me saqué Una foto Con el Con Artigas El monumento de Artigas Ah, qué bueno Y a ver vos La de ahí Cómo estás festejando La independencia Ya me estoy Independizando De mis padres ¡Ahí va! Y a ver vos El que está ahí Yo lo que suelo hacer En estas fechas Viste Es Cuelgo mis billetes Al sol Así puedo ver Al prócer A través de la luz Y Y mirarlo Simplemente Mirar Ah Bueno La típica Y Parece que hay un grupo De gente Vamos a preguntarle Hola ¿Quiénes son? Hola ¿Cómo están? Nosotros somos La A A H La A A Asociación Artiguista Honoraria ¡Ah! Son como Un club de fans De Artigas Bueno En realidad Somos como Un poco más Que un club de fans De Artigas Son como Los defensores De la figura De Artigas Bueno No es tanto La figura Digo Si yo tuviera Que explicarte Te diría Que La patria Artigas José Gervasio Te estamos hablando a vos Papito de la patria Es tu herencia Lo que fuimos a buscar Queremos encontrarla Dicen que tus ideales No se tocan Pero permitimos disquepar Últimamente parece que Cualquiera es artiguista Pero acá Tu nombre vamos a reivindicar Que sabrás Lo que dijiste en realidad Que sean les orientales Tan ilustrades como Caliente José Artigas dijo Que la causa de los pueblos no admite menor demora Llámame más temprano bebé Artigas dijo Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos Artigas dijo Y que temen los tiranos de haber excitado nuestro antojo Artigas dijo El despotismo militar será precisamente aniquilado Con trabas constitucionales que aseguren Inviolable la soberanía de los pueblos Sacate esos furos parlamentarios ¡Papi! En mi autoridad que emana de vosotros Cesar de vuestra presencia soberana Vosotros en pleno goce de derecho Es el fruto de mis ancias y de vellos Vinimos a recordar lo que Artigas dijo Que si me muero sea en Paraguay Y que no me traigan al Uruguay Porque re quemado voy a quedar Las cenizas dijeron goodbye Y ya se murió no Otra vez, otra vez Están cremando todo Pará un poquito, che Sean más respetuosos Que estamos hablando del padre de la patria O sea El padre de todos nosotros El abuelo de nuestras hijes Que a su vez Son desijes de la patria Y que por lo tanto Sería su propio hijo Al papi nuestro artiga Lo usan en las escuelas También en las monedas Y siempre en el cuartel Hoy es para los pueblos El nombre de su plaza El nombre de sus calles Y hasta de una ciudad Hoy es un gran ejemplo De todo lo que quieras Si lo agarra a la izquierda Se reparese al che Pero sin darte cuenta Te lo pueden dar vuelta Lo agarra a la derecha Y el flor de coronel Todo el mundo Tiene sus propias ideas Y por eso es que hoy Estamos acá El que mucho Abarca poco aprieta Pero yo personalmente Me lo quiero apretar Perdonar nuestra libido patriota Esta es nuestra interpretación Pues no somos Tan distinta de maní Que para juntar más votos Una artiga se inventó Bueno Esto es televisión verdad No es cierto Parece mentira Las cosas que veo Por las calles de Montevideo Y me dicen por la cucaracha Que Inumets pronosticó Tiempos de mierda Se va a juntar acá Toda la izquierda Y no sé si viene la farolera Pero a la plaza Ya están las banderas Hoy que es el día de la independencia Una cosa nos queremos replantear Esa tradición petuta De la bandera jurar Cuando estabas en primero de liceo Y empezaste a atravesar la pubertad Juraste entregar tu vida Por la patria oriental Por la patria oriental No es tan bella la bandera La bandera Un poquito se podría discutir Que en su sombra Que en su sombra hoy se amparan Si te quieren persuadir Si no haces el juramento Te dicen que no existís Entonces pensando un poco resolvimos Está bueno aprovechar la vocación Está bueno aprovechar la vocación Ya que estamos hoy reunidos Y que somos un montón Desde acá le vamos a hacer una propuesta Esperamos que quieran participar Hoy desjure la bandera La de la patria oriental Si, desjuremos la bandera Señora, señor Te desjure la bandera Pero que está esperando Dale vos Tenés 40 años Decime la verdad Para que te sirvió Me decís que irías a la guerra Por la patria Por favor aprovechá Esta oportunidad imperdible Ahora No vamos a andar Obligando a nadie No, no, no Que desjure quien quiera Quienes somos nosotros Para andar obligando a la gente El Estado No, olvídate Ahora bien Los invitamos a todos A este tan noble acto De desjurar la bandera De la patria nacional Requiere unos simples pasos Número uno Levante la mano Número dos Colóquela donde sienta la patria Con mayor intensidad Puede ser en la cabeza En el corazón En la cadera En la rodilla Donde usted desee Número tres Con un movimiento rápido Con un movimiento audaz Con un movimiento sexy Retira la patria de adentro Recomendamos que la haga De un tirón Para que le duele la velo Ahora bien Pasaré a leer el texto De desfidelidad A la bandera nacional A cada oración Responden sí Desjuro ¿Dejuran Defender la integridad Y el honor De la nación Con el sacrificio De su vida? ¡Sí, desjuro! ¿Dejuran Llevar adelante La práctica constante De una vida digna? ¡Sí, desjuro! ¿Dejuran Honrar y respetar A esta bandera Que representa La penosa idea De nuestra patria? ¡Sí, desjuro! ¡Felicitaciones! ¡Ya son infieles Ante el pabellón nacional! Los certificados Los pueden pasar A buscar en la bajada Hoy le jura La bandera La gentona El premolar No se hace cargo De los daños ¡Vos! Es imposible leer Estas cosas Mirá, las tenés que leer Rapidísimos Son larguísimas Te vas a probar vos Ayer Porque yo Yo soy media chicata Pero capaz que encaro ¿Ah, lo tenés ahí? Sí, sí, tengo una copia Murgala Que entona el premolar No se hace cargo De los daños Y per... ¿Se anima? Murgala Que entona el premolar No se hace cargo De los daños Y perjuicios Generados por las de jurada La bandera La participación En este acto No implica Que tengas que dejar De ir a laburar Amparándote En este fragmento Del espectáculo Promoción válida Únicamente para el territorio nacional Los días comprendidos Entre octubre y febrero Y capaz que un par de días De marzo Si es que está muy lluvioso ¡Vesitos! ¡Qué historia! ¡Vamos a elegir contar! ¡Vamos a elegir contar! ¡Cuando pregunten qué pasó al final! ¡Vamos a elegir contar! ¡Vamos a elegir contar! ¡Vamos a elegir contar! ¡Vamos a elegir contar! Si hay tanta historia que se queda al bocador, esa que alguien escondió, que olvidó, que cayó, silenció. Nadie cuenta el cuento que al final sin querer construyó alternativas para transitar la realidad, nueva manera de empezar a alcanzar. Cambiando de lugar para seguir con tan glorias de gente que tejiendo redes va construyendo una salida, otra forma, nueva, y hacer identidad. No va a venir ningún héroe a mostrar el camino pa' poder tapar, no hay que inventar ningún prócer para que no venga a traer libertad. Nadie nos va a venir a salvar, no esperar por Dios o Superman. Entre nosotros hay que decidir qué es lo que va a pasar, hay que elegir para dónde alargar. Y qué hacer si al final no alcanza el tiempo pa' poder contar la vuelta de toda esta historia, si encima en breve no vamos a bajar. Y si algo no entendió, no se preocupe que no vamos a volver a cantar. En otra ocasión, en otro carnaval, puede volverla a premolar. No, no, no vaya a traer, no da pa' nostalquear. El presente, con el pasado ya es suficiente. Ya se terminó, muchas gracias por venir hasta el tablado y esperar a la bajada. Aunque si recién se arrima y no se entiende nada, puede sumarse a nosotros para irse oyendo tras historias. No, 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 no con la que cumplí. Y se oyen otras historias hay que saber buscar. No, todo es cuestión de gloria. Así que ya ha gastado la fe. No hay que tener una pura plena porque ya no hay patria con la que cumplí. Y se oyen otras historias. No hay que tener una pura plena. No hay que tener una pura plena. No hay que tener una pura plena. No hay que tener una pura plena.